ahora entiendo porque la niña carmen se quería bañar y la que tenía como una hora de bañar y yo no me había caído el 20 porque era y hasta ahorita me cayó el 20 como haga el tibiecito también y ya te caen y bajar allá allá y subir aquí así como ustedes que estuvieron aquí la vez pasada así que 10 huevos yo no me acordaba que la que ni horas había tardado en el baño por lo que la vende le había dicho la cuenta y le digo que se echara una misión básicamente como un solo mujer ya sabía que algo iba a decir mira gerson vos no crees que no te vas a sentir incómodo andar solo con mujeres no te vas a sentir normal cuando íbamos a porte suelo no sean ingratas dijo igual que uno ayer en la farmacia bien abusivo porque bueno no abusivo porque así también dijo la verdad yo le pedí unas pastillas para mi mami bueno la clave iba manejando y le pidió y le dice vaya princesa y te voy a cantarte te voy a contar lo que digo la ni alba como ayer alguien te estaba diciendo creo que fue el mismo de la vez pasada que te dijo que brincar y que te iba a mandar un gato y me mando y ahí yo no se va pero creo que se te estaba poniendo de que brincar no sé que quería que hiciera y que te iba a mandar un león solo puso que me iba a mandar un león y me dijo la ni alba mire me dijo ahí están poniendo me dijo dígale a mi vieja me dijo que no le haga caso a ese Rigoberto me dijo y dígale me dice que le diga me dice que se pase ese león por el Q el león así me dijo el Q el león ok estamos no entendieron que el león será que no me va a llenar de mojo aquí adentro una chica me ha hecho que otro mojo ah no que hay plata no me da mal hueco 50 dólares lo vendo si ve rápido pues sí y ella estaba enojada me dijo gran re que no sé qué me dijo de que por verla me dijo y que no puse el otro porque eran tres gatos y era una ballena pero la ballena estaba en en vivo por eso si por eso la ballena estaba en vivo y que es ese animal que sale ahí me dijo porque yo estaba viendo tu estado y que es ese animal que sale ahí me dijo y la otra clase y dice don Miguelito y que es tanto eso de esos gatos que hablan pues dijo don Miguelito ¿me mencionó a mi iba? no oye esta de gracia de digo va pues sin ofenderle no es otra ballena y otra clase no que dijo Cindy ay que animal que don Miguel como no sabe que es donde ve los animalitos pregunta que para que los mandan ajá para que los mandan exacto y dijo para que los mandan pues no no es que como el dije de los gatitos ya te hagan un bego de datos pegas de cada pito no iba a decir que el día de los niñatos pues el Miguelito le dijo mandame un gasto ya le dije a los milleritos a los milleritos que agarran de la teta y de veras que el gato de la teta de pared hey miren miren contarles y decirles en agosto vamos para el aeropuerto mis niños estamos el agosto vamos para el aeropuerto en agosto que el agosto llegue pronto vamos a traer a alguien estamos en mayo junio estamos en julio julio falta tres meses dos meses y medio dos meses falta estamos en junio estamos en junio si y viene en agosto dos meses dos meses un mes y día un mes y día vaya ya estamos en junio por eso junio no julio ajá junio dos meses y julio después vaya así que gente vamos a ir al aeropuerto no les vamos a decir a quién vamos pero ustedes lo van a ver ustedes van a ver ahí las reacciones van a ver los encuentros ahí ajá en julio primera vez ellos vienen cosas cosas buenas amarrate el bloomer maría primeramente dios y la es santísima que sí primero dios que sí va a ejercer sí sí mi niña qué precioso claro 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 va a creer que el día que vamos por tu suelo de verdad ahí van a saber una noticia primero dios de la van a saber en julio ya no la digo dios no pero el día que vamos por tu suelo va a querer cada día un hombre vendiendo las piñas las piñas ajá y como ya había como un pacho ¿se acuerdan? ajá y usted le cazó uno hizo un montón de bachas ahí es donde estaba el de la piña ah ya 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 estaba ofreciendo el hombre que era la piña y casi se le ponía una en la cara abrió la boca y nosotros le volteamos a ver y me dice ay no no están ingratas dice cuando se nos dijo dios ajá el hombre dice que me lo habíamos comprado diablo un poco de obligación y ahí bien barata la piña si le dan cara 5 dólares y el cenito la piña está así en vivo y en directo y le botan toda la mitad en la cáscara camarada ajá no pero la piña es buena mucha tómenla es recomendable tómenla a mi mami le voy a voy a tratar de comprarle piña ahora porque como por los volados dicen que es bueno el cenito entonces eso esos los encuentran todos los que se cayeron como a mí ¿verdad? sí a mí sí mami a todos mi niña a todos chula sí no se equivoque a la de la gente ¿estas piensas qué? es que estás sintiéndome pero ¿quién sabe? no es que mire hay que estar un poquito más allá hay que tomar un poquito para acá exacto bueno nosotros nos cayó buenísimo nos cayó re alegrísimo dijo pero tal vez lo que pasa es que la cañita todavía no ha tenido todavía un pago ajá eso es por eso vaya pero porque no el mes este ¿qué pasó? ya se va a ayudar y ella ya va a recibir su primer pago todavía no lo ha recibido pero es que ajá ella porque no ha tenido nada en sus manos de paguito todavía esto debe ser como su primer pago por decirlo así es una bendición que le va a sumar a la noche ajá y a todos a veces porque algunos a veces teníamos que comprar algo y no nos alcanzaba pero ya nos llegó eso ya nosotros ya podemos hacer las cosas ya hay muchas cosas por hacer exacto exacto yo creo que sí ni día porque ayer me tocaba el pago y mirar me traje un día pero si pero a ver a qué horas van a ir no sé pero si fue de hermoso me va a ir ¡ah! a ver si van a ir después de almuerzo a ver si van a ir 50 dólares a mí me gusta cuando meten así palabritas pero que le luce por ejemplo la Wendy ese maybe lo usa bien seguido pero le luce ajá y por ejemplo la niña blanca ayer escuchaba que ella decía dijo por venir aquí miren ustedes vienen en lo duro ven si ven todas las patas en perredas así quiere decirle Gerson a la blanca así le quiere decir Gerson a la blanca como la blanca dice de seguido soplámena le quiere decir mira Gerson con ella no va a andar jugando papito Janet con ella no va a andar jugando jajaja 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 pues si mirad los volados de este hombre son altos y con ese dedo demasiado va también una llena bajita que va a picar le digo miren pero en eso no va a ser bastante porque va a ser el único que va a dar la pata limpia yo la llevo limpia chula y no ahora que me levanté en la madrugada a orinar yo no me acordaba que había llovido cuando sentí me sumí pero yo dije me metí en el lodo pero no me había quedado solo por las orillas así como son altas la silla tiene unas llenas que Loli le dejó te acordás de unas altitas que te dejó Loli llenas con florcitas son llenas sandalias yo esas antes me las ponía me las ponía porque la Milena usaba bastante de eso entonces yo me las ponía así porque no no o sea por vacil pues para mí iba caminando se me dio la pata no quiero costumbre como que la camisa le queda muy plaja y se le va a bajar no es que yo fuera de paja muchas veces es que el costumbre también es bonito andar es que uno se acostumbra bonito andar pero en plataforma es más diferente que en que yo mucha gana porque miren yo estoy hasta acá del lodo a mí me da miedo todo camarada todo lo que quiere decir no camino bien con zapatos imagínese que usted con zapatos y tiene que llevar el otro ajá sabes que hablando de jinas y zapatos ayer la yo creí que la iba a perder rápido las jinas pero todavía las anda puestas sí las anda puestas es que es que hay cuando no cuando la claudia para atrás el carro mira quitaste le dije así quitaste que le va a salir del carro yo pensé que a darme duro igual a mí porque me puedo arremedar lo que le dijo la niña levanta está lleno y cuando uno siente así se ve que ya le va a ver la cara va este mira que pesa por el lodo son bonitas son bonitas son bonitas son bonitas y me dice vas a creer me dice que Miguel se me pegó antier ayer y ahora sí es que el día para dónde íbamos para arriba creo que íbamos cuando cuando estaba ahí por la calle que dijo que le había pegado ah no para por tesoro no sé para dónde íbamos ese día que ella dijo que le había pegado y que le había hecho no sé que aquí que no sé que ayer que la claudia iba a hacer el carro para atrás y ella venía y le digo mila quitaste que matame así descanso ya me dijo para ayer andaba bien más andaba y más 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 más